...construyendo futuro. Fue lo primero que hizo. Un programa en el que dijo, todos los jóvenes, en lugar de criticarlos de ninis que no estudian ni trabajan, lo primero que hizo fue hacer un programa social para que las empresas de su ciudad dedicada a Estado de la República les dieran durante un año una capacitación con el apoyo del salario mínimo y aprendieran y tuvieran experiencia. Y además aumentó el salario mínimo. ¿Cuánto era el salario mínimo? 2.500 pesos. Imagínense, ¿no? ¿Quién vivía con un salario mínimo? El presidente aumentó el salario mínimo a 5.300 pesos. Vecinas y vecinos, esto que estoy diciendo, lamentablemente no lo escuchamos.